Y nos cambiamos del atletismo, nos vamos al deporte blanco, al tenis, están trabajando también acá en la ciudad de Machala y cinco canchas de arcilla en el complejo Euclides Palacios Palacios, en el kilómetro 3.5 de la vía Apajonal se realizan los entrenamientos con varios deportistas en varias categorías. Una de las cartas de presentación está Azuquita, Valesca San Martín, que ya está ranqueada a nivel nacional en la sub-12 y también está el niño Francesco Naranjo y este pequeñín, el niño González, estará pendiente ahí también en este torneo que participaron en diciembre y ya están siendo figuras en el deporte blanco en el tenis, que están trabajando justamente todos los días en esta disciplina, no se detienen los entrenamientos. Nos conversamos con el entrenador de tenis de Orense Sporting Club, Danco Aguirre, nos explica el trabajo que están haciendo hoy los chicos, cómo se están preparando y también cómo les fue en el último torneo del año. Aquí estamos trabajando con los muchachos para este año 2017 tratar de conseguir un mejor rendimiento. ¿Cómo les fue el 2016? ¿Se terminaron un campeonato en diciembre en Guayaquil? En diciembre jugamos el Equal Juniors, el Master, que fue en la ciudad de Guayaquil, donde Valesca quedó campeona de categoría 11 años, damas y 13 años, mujeres también. Francesco llegó en 11 años a la semifinal, Cristal también en 11 años, Luis quedó campeón del backdraw de 15 años, entonces fue un año bastante bueno. ¿Futuro en estos chicos, profesor? Sí, espero que este año nos vaya bastante bien, como les digo, un buen rendimiento, estamos marcando diferencias en lo que es pegadas, en potencia, en gestos técnicos, todo eso estamos haciendo una diferencia a nivel nacional. ¿Qué les falta por corregir en estos chicos? Que ya ha visto el trabajo del año pasado, este año, ¿qué corregirles para que vayan a superar? Son, hay que seguirlos puliendo, como en todo, digamos, todo deporte hay que seguirlos puliendo, esto es un proceso muy largo, aquí no se les termina de enseñar, ni así lleguen a jugar profesional, entonces, es todos los días, dale, 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 cada uno, las debilidades que tienen, tenemos que irlas fortaleciendo para que no nos pase lo que nos pasó el año pasado. Entonces, sería importante la constancia de los entrenamientos. Así es, sí, sí, con constancia es lo único que se puede trabajar en este deporte, un día que falten, retroceden más o menos una semana. Oye, los padres de familia siempre es fundamental para que los chicos puedan estar aquí, ¿no?, porque tienen que traerlos, llevarlos. Claro, es un trabajo en conjunto, digamos, padres, alumnos y profesor, ese es el círculo que tenemos que manejar, donde tenemos que mantener la armonía, ya, para que el jugador se sienta cómodo y que se sienta capaz de que lo pueda hacer. ¿Hay una agenda para el 2017, profesor, lo que tengan que participar? Por este momento, lo único que han sacado es ya el calendario de la Federación Ecuatoriana de Tenis, hay cuatro zonales que vamos a participar, el primero va a ser en febrero, a fines de febrero, todavía no sé la fecha exacta, a fines de enero empezamos un COSAT, ya que es un torneo internacional con Valesca San Martín en la ciudad de Guayaquil, va a ser eso el 20 de enero, ese sí es exacto, que es un grado uno, ya es un nivel superior, va a competir en categoría 14 años. ¿Se entrenan todos los días, profesor, acá? De lunes a viernes y los sábados hacemos específicos, digamos, con ciertos alumnos. Es importante contar con estas canchas, también les favorece mucho. Así es, sí, tenemos seis canchas a nuestra disposición, entonces tenemos espacio para trabajar. Y otro de los entrenadores que forman también a los talentos, especialmente a los más pequeños, como lo veíamos ahí, Ezequiel González, una de las nuevas figuras que tiene. Conversamos con el profesor Erwin Quesada. Un grupo que trabaja de tres a cuatro y media, hay otro grupo que trabaja de cuatro y media a seis. ¿Cómo están los chicos? ¿Cuántos chicos más o menos están poniéndose? Sí, tengo más o menos seis chicos que ya van a competir este año. Este año es muy bueno porque ya están preparados para tornear. ¿Las puertas están abiertas para que puedan venir y seguir viniendo? ¿Desde qué es recomendable que un chico pueda entrar? Sí, estamos teniendo chicos desde cinco años para adelante, hasta 16 por ahí porque ya más mayores ya no sirven para jugar, o sea, para competir. Sí, sirven para que entrenen, sí, pero para competir ya es difícil. ¿Entonces pueden venir nomás desde los cinco años? Desde los cinco años, lo que quiera, aquí nosotros estamos para servir a todo el que quiera jugar tenis. ¿Directamente aquí a las canchas la tenis debe venir? Sí, claro, aquí se inscribe, aquí en la oficina de la academia. ¿Los chicos de dónde nomás están entrenando? Son de aquí de Machal, la mayoría, sí. ¿El deporte blanco tiene que surgir nuevamente, especialmente con la formativa? No, estamos en eso. Ya hemos, ustedes vieron que este año todos los chicos que ya estuvieron aquí ya pasaron allá y estamos compitiendo a buen nivel. Entonces, está Valesca, está Francesco y muchos chicos más. Entonces, todos esos chicos ya están formados aquí en la academia. O sea, ella es la nueva generación del tenis orense, pero de aquí. ¿Trabajo que han iniciado acá en Orense? Trabajo iniciado aquí en Orense, todos los chicos son orenses. Este es un proceso que continúa, ¿no? Paso a paso que se va. Claro, o sea, mire que yo les dije que yo tengo trabajando casi 40 años aquí en el Oro, pero yo les dije que dos años era mínimo para ver resultados, comenzaba a ver resultados. Mire, y me ha dado la razón este año que terminó, ya tuvimos muchos jugadores de competencia. ¿Y seguirán saliendo nuevos talentos? Y van saliendo. Aquí tengo otro que es muy hábil. ¿Ese es el González? Sí, ese es el González. Tengo que pasarle algún rato, pero todavía lo estoy puliendo. ¿Termito todavía, pero con muy buenas condiciones? Tiene seis años, seis años. Entonces, es increíble. Usted lo viene a jugar ya competido, ya lo llevamos a Guayaquil, a los ecuayunios. Este año ya lo va a hacer jugar diez años. Es decir, hay un talento en potencia. Un talento increíble. Y hay otros más que vienen saliendo. Ellos se convierten en ejemplos para los que van llegando nuevos, ¿no? Claro. O sea, ellos son ya la nueva generación de la formativa. Muy bien. A mí siempre me gustan los entrenamientos de mi profesor Danco, porque a mí me gusta estudiar con él. ¿Qué nomás le enseña? ¿Qué le dice en cada práctica? Él me ayuda mucho a lo que hago ahí. Él me ayuda mucho de revés. A mí me corrige. ¿Qué es eso? Me corrige. ¿Hay algún error que usted tenga de pronto, que usted esté consciente de, por ejemplo, los saques o alguna cosa que el profesor le esté corrigiendo? Saques o me falta un poco más de fuerza. Y después Danco me está enseñando un poco de... Según los servicios de efecto. Con efecto. ¿A qué tenista admira usted? ¿Ha visto algún tenista que le llame la atención, que le gusta cómo él juega y que a usted le gustaría aplicar algunas cosas técnicas de él? Sí. A mí me gusta un tenista llamado Rafael Nadal. ¿Qué le gusta de él? ¿Qué le llama la atención? Su corrida a mí me gusta tanto. Él corre a todo. Bueno, solo eso, porque hay derecha, al revés. ¿No da ninguna pelota por pérdida? ¿Todas las va a buscar? Ninguna. Así yo quiero ser como él. ¿Todas las pelotas hay que lucharlas hasta el final? Hay que lucharlas contra el final. Eso nos dice el presidente Danco. ¿Esos deportistas son los que llegan al éxito? Sí. ¿Se viene participando hace poco en Guayaquil? ¿Me dice que es vicecampeón nacional usted en el campeonato de Guayaquil? Sí, yo quedé vicecampeón. ¿Qué tal? Cuénteme esa experiencia. ¿Con quién se enfrentó? ¿Cómo estuvo ese torneo? Bueno, ahí jugué un poquito bien, pero a mí no me gustó mi jugada. ¿Ah, ya? ¿Quién cree que se equivocó? ¿Qué pasó? No sé, parecía... yo creo que yo estaba nervioso, no sé. Yo pensaba eso, pero yo pensaba otra cosa y creo que me estaba equivocando. Porque casi siempre me pasa eso, pero nervioso. Mi papá me dice, no te pongas nervioso, ni esa cara de nervioso. Yo lo hago, porque yo lo escucho. Hay que estar un poquito más concentrado y más tranquilo en las otras competencias. Sí, es obvio, porque mi papá me dice eso, yo tengo que hacerlo. Así es, tiene que hacerlo. ¿Va a seguir entrenando? ¿En qué hora está entrenando? ¿Cómo está haciendo con los estudios? Bueno, con los estudios es bien. Y con los exámenes, ahora ya tengo exámenes, pero igual yo entreno tenis. Porque a mí me gusta el tenis. ¿Y le da tiempo para hacer los deberes y prepararse para los exámenes también? Sí, a mí me da tiempo. Yo he tenido tiempo para jugar tenis, mucho. Para mí. Hay que venir a entrenar nomás y seguir preparándose, ¿no? Sí. Cuéntenos un poquito cómo le fue el año anterior. ¿Participó en un campeonato nacional usted tuvo, no es cierto? Sí, me fue muy bien en lo que fue ese año y para ahora estoy tratando de mejorar las fallas que he tenido durante ese año y preparándome más para lo que viene. Cuéntenos un poquito, usted quedó campeona nacional en la categoría de 11 años en Guayaquil, en el máster que estuvo participando. Sí, me tocó contra diferentes rivales de distintas provincias. Como podemos saber, ningún partido es fácil, así que todos fueron duros, pero me fue muy bien. ¿Otras provincias también cuentan con tenistas de muy buena categoría y hay que luchar contra ellos? Sí, hay que darle con todo y nunca bajar el rendimiento. ¿Qué está corrigiendo ahora? ¿Qué le ha dicho el profesor Danco Aguirre? ¿De pronto ha encontrado alguna de esas falencias que tenga y que tenga que ahora corregir en esta temporada? El revés, tal vez hay que aumentarlo con un poco más de velocidad y ir corrigiendo algunas pequeñas fallas, que eso ya se va con el tiempo corrigiendo. Poco a poco va avanzando paso a paso. Valesca San Martín, ¿qué se viene para este año 2017? Bueno, mi plan es llegar a muchas metas que yo tenía desde muy pequeño, cuando me gustaba el tenis y ahora que también me gusta, y participar en torneos nacionales e internacionales. Para ello hay que entrenar todos los días. ¿Cómo está haciendo con los estudios? ¿Cómo está compaginando? Bueno, yo tengo un horario que es muy bueno porque me alcanza para hacer todos mis estudios y para venir al tenis. ¿Qué le dicen los entrenadores acá que le están enseñando en estos días? Nuevas cosas, por ejemplo, slides, tratando de corregirlo porque está bien, pero siempre hay algunas fallas ahí. ¿Actualmente en qué ranking? ¿Estoy en el ranking nacional usted? Sí, estoy raqueta 4 en damas 12. ¿Este año hay que subir un poquito más? Sí, eso vamos a intentar con los torneos que se vienen. Demostrando que en el oro hay talento humano para explotarlo y Valesca San Martín es una de las abanderas de la provincia en tenis. Sí, bueno, eso ha costado mucho esfuerzo, trabajo, bastantes años, pero con la gracia de Dios, sí, ha sido muy bueno. ¿Veremos hasta 2017 tener entre los primeros lugares? Sí, gracias. Gracias.